El espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos Desde cero recargado 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Vos sabés como es, vos sabés como es 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Vos sabés como es, vos sabés como es 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Que lo que vos dirás tiene que sonar bien para que esto llegue hasta donde sabes quién El mismo mensaje, hay diferentes formas, palabras con rema que te transforma Seguimos en la misma, seguimos en la onda, imponiendo el reino satán que se esconda No vamos a parar, este movimiento va a continuar Suponga que suponga vamos a avanzar, el santo evangelio vamos a anunciar Que no importa lo que pase, no vamos a cambiar la base Continuaremos anunciando el glorioso mensaje Que no importa lo que pase, no vamos a cambiar la base Continuaremos anunciando el glorioso mensaje 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Vos sabés como es, vos sabés como es 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Vos sabés como es, vos sabés como es Estaba en la barca cuando me llamó, escuché su voz y me reclutó Ahora estoy haciendo lo que encomendó, la gran comisión del reino de Dios Soltando palabras por todos los medios Anunciando el reino, mi hermano este serio Predicando biblia, no mi criterio Esto no es pasatiempo, este es ministerio Más decisivo, un poco más definido Más pasión por buscar y salvar lo que se ha perdido No perdemos el enfoque, no, tampoco el objetivo Detenemos el toque, por esa razón fue que fuimos ungidos Se rompen los barrotes y queda libre el cautivo Se acaban los azotes del que estaba duramente oprimido 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Vos sabés como es, vos sabés como es 1, 2, 3, prúbame el sonido de nuevo otra vez Vos sabés como es, vos sabés como es Del becero recargado Stanley Cortés